fiesta de ferrari inesperada victoria de charles de creer en casa de los tifosi en el templo de la velocidad en monza lo vemos mclaren partía como favorito sin embargo ferrari le ganó la partida y lo hizo además donde más le suelen dar en la estrategia una única parada para charles de creer y carlos sainz que fue suficiente para ganarle la partida a los mclaren que perdieron mucho tiempo gestionando una carrera que no fue por donde ellos pensaban un equipo mclaren donde también habrá polémica ya que oscar piastri le ganó la posición al ando norris y se repite el patrón un nuevo gran resultado teóricamente del equipo mclaren y un funeral en el podio una celebración muy paupérrima muy pobre caras largas y algo no va bien en el equipo cuando cada gran resultado acaba de esta manera más verstappen minimiza daño si es que puede decirse con una sexta posición eso sí casi 40 segundos del ganador mucho que mejorar en una red bull que intentó hacer algo diferente y tampoco resultó fernando alonso se queda 100 puntos vamos a verlo susto en el inicio de carrera con jorge russell metiendo las ruedas en la tierra partía en tercera posición el piloto británico amenazaba con ganar posiciones sin embargo su carrera se fue al traste ya que después de esa acción tuvo que tirar recto por la primera escapatoria la escapatoria de la primera curva rompió daño el alerón le costó perder posiciones le costó una parada más larga y su carrera se vio arruinada sin embargo ahí no se centró toda la emoción ya que en la curva 4 la segunda variante sorprendía oscar piastri adelantando por el exterior a un lando norris que no quiso arriesgar el toque una maniobra que era totalmente inesperada porque por mucho que los maclaren tengan libertad para luchar es cierto que el piloto mejor posicionado por no decir el único posición posicionado capaz de quitarle el título a más destapen es lando norris una maniobra muy sorprendente pilló desprevenido a lando norris que incluso pudo perder la posición con con charles leclerc muy sorprendente el ritmo del monegasco es cierto que parecía que los maclaren estaban tanteando el terreno simplemente jugando con el desgaste de las gomas jugando a no abusar del neumático pero el de ferrari estaba constantemente cerca de estos dos pilotos después de la primera de la primera parada no cambió gran cosa sí que lando norris le recuperó le hizo un undercut a ferrari sin embargo fue en la segunda parada cuando todo se descontroló cuando nacieron las alternativas estratégicas ferrari parecía que haber elegido a carlos sainz para hacer una única parada retrasó mucho esa ese cambio de neumáticos y con leclerc parecía ir a dos paradas para seguir el ritmo de los maclaren sin embargo maclaren para y en ese momento se abre la oportunidad maclaren hace una segunda parada y en ferrari dice no tenemos nada que perder si paramos vamos a quedar terceros igualmente vamos a arriesgar a no parar eso obligó a maclaren a ir a de huello casi dos segundos por vuelta estuvo recortando en algunos momentos oscar piastri pero por el camino tuvo que adelantar a carlos sainz y tenía que llegar a charles leclerc y no salieron las cuentas no estaba en el guión no estaba previsto pero charles leclerc se lleva una fantástica victoria con un gran con una gran estrategia de los de maranello en línea de meta solamente dos con seis segundos segunda posición para oscar piastri con el ando norris tercero ando norris que se lleva el punto de la vuelta rápida también sorprende en esta ocasión que maclaren no optase por un intercambio de posiciones así pues si es muy duro quitarle una victoria a un piloto realmente entre un segundo puesto y un tercero no es gran cosa y repetimos es lando el que todavía tiene opciones muy remotas de llevarse el campeonato de de pilotos a veces cuesta mucho entender a maclaren se queda sin premio carlos sainz que hizo una gran carrera terminó a 15 segundos de charles leclerc el piloto español retrasó la parada como decíamos y sin embargo ahí perdió unos muy buenos segundos que le hubiesen le hubiesen venido muy bien en este final de carrera pensaban en ferrari que la estrategia de sainz iba a ser la buena pensaban que con leclerc parando tan temprano no iba a poder hacer una única parada pero se equivocaron y finalmente la de leclerc fue mejor que la de carlos sainz quinta posición para luis hamilton que ha estado prácticamente toda la carrera en tierra de nadie sí que en algunos momentos parecía acercarse a carlos pero el piloto español se estaba conservando o manteniendo cierta distancia sexto lugar para más bestappen arriesgó el equipo red bull con una estrategia diferente el ritmo que mantenía el viernes el piloto el piloto de los países bajos parecía que le daba para tener esperanzas en carrera sin embargo los viernes está claro que nadie sabe la carga de combustible de ningún rival y en este caso era engañoso no había ritmo en los red bull lo el equipo de la bebida energética intentó hacer algo diferente y mientras sus máximos rivales comenzaron la carrera con neumático medio ellos lo hicieron con neumático duro la parte negativa de esto es que mostraron sus cartas excesivamente pronto en la primera parada cuando en lugar de montar neumático medio montaron de nuevo neumático duro exponiendo certificando que iban a ir a dos paradas mientras que en el resto de equipos estaba todo un poco abierto realmente dio igual con neumático nuevo neumático viejo neumático medio daba exactamente igual no había ritmo en ese red bull y empieza a ser muy preocupante parece que bestappen también ha tenido ciertos problemas con la unidad de potencia no no tenía todo el potencial posible sería visto mucho diferencial de ritmo unas vueltas muy rápidas en 1 22 y otras vueltas en 1 24 no parecía ir del todo bien ese red bull séptima posición para yo russell de luchar por por el podio de luchar hipotéticamente por una victoria se queda muy retrasado una de estas carreras repletas de sombra que suele repetir el piloto británico octavo fue checo pérez viene la primera parte de carrera un poco peor en la parte final al final unos 15 segundos con con max bestappen y un octavo lugar que sabe a muy poco novena posición para álex albón se la jugó el piloto tailandés a una sola parada y le salió bien una lucha vibrante que tuvo el de williams con fernando alonso en la distancia fernando alonso que iba a dos paradas recortando en esas vueltas finales finalmente alonso atrapa a álex albón sin embargo no le dio para realizar un intento de adelantamiento y quedó finalmente por detrás si albón es noveno y alonso queda justo por detrás la lógica diría que fernando se lleva un punto pero no fernando es un décimo porque porque por delante estaba kevin mannusen que tenía una sanción pendiente de aplicación y al aplicarle la sanción el piloto danés queda justo entre albón y alonso le niega al piloto asturiano el último punto mucho ojo a kevin mannusen ya que esta sanción que comentábamos por golpear a pierda si en un intento de adelantamiento la segunda variante conlleva un 22 puntos de penalti en su carnet en su super licencia y ya acumula 12 de 12 es decir si la fia hace las cosas como se supone que se deben de hacer kevin mannusen no estará presente en la primera en la siguiente carrera y se convertirá en el primer piloto en la historia desde que se introdujo este carnet por puntos en ser suspendido y mira que la fia se ha esforzado en muchos momentos por mirar hacia otro lado recordamos lo que ocurrió en australia con con gas lee y más lejanos en el tiempo con luis hamilton en rusia también con daniel kiviat con checo pérez sorprendente un décimo fernando alonso y duodécimo en su debut franco corapinto gran carrera del piloto argentino sin apenas experiencia que se queda a unos 15 segundos de haber luchado por los puntos aún le falta aún tiene mucho que aprender pero una carrera positiva pudo luchar con algunos rivales pudo ganar posiciones y nada mal para para un comienzo sobre todo cuando el objetivo es ganar ganar kilómetros sumar kilómetros ganar experiencia décimo tercera posición para daniel riquiardo riquiardo sufrió una sanción de cinco segundos por golpear a un rival y más tarde una de 10 segundos por no cumplir adecuadamente la primera sanción así que esto relegó al piloto australiano a la decimocuarta posición ya con vuelta perdida pierre gas lee décimo quinto juan yusú décimo sexto valteri botas décimo séptimo nico hulkenberg décimo octavo y décimo noveno la sextrol que paró las últimas vueltas para montar un neumático blando quizás luchando por la vuelta rápida lo cual es llamativo ya que la vuelta rápida no la tenía ningún rival y el punto tampoco lo iban a sumar la vuelta rápida en esos momentos era de max verstappen aunque se la acabó llevando landon orris sorprendente decisión de aston martin que no se sabe muy bien que buscaba la última posición o mejor dicho no acabó la carrera yuki sunoda fue golpeado por un rival fue golpeado por por nico hulkenberg que también fue sancionado por esta acción otra carrera además sin la aparición del coche seguridad y la fórmula 1 ya va para récord una carrera un gran premio de monza muy intenso bastante entretenido quedará mucho de qué hablar a pesar de que el resultado no era el soñado nuevo mordisco de puntos para landon orris en su lucha con más verstappen 8 puntos le recorta el piloto británico con aún más verstappen que suma su peor cifra desde el gran premio de monaco una carrera que también fue muy complicada 303 puntos para verstappen 241 para landon orris y ojo que estos 25 puntos de la victoria le sientan muy bien a charles leclerc que se queda a 210 con 217 puntos a una cifra que es muy lejana pero ojo si las últimas mejoras introducidas por ferrari dan sus frutos oscar piastri 197 puntos carlos sainz 184 luis hamilton 164 checo pérez 143 y joe russell 128 no sumó puntos fernando alonso que se queda con 50 y además matemáticamente ya no puede ganar el título de campeón del mundo de 2024 en constructores se aprieta aún más la cosa 446 puntos para red bull 438 para maclaren que por momentos durante la carrera cuando mantenían el 1-2 llegaron a estar por delante en el campeonato de constructores 407 puntos para ferrari que se acerca mucho a esta lucha por el mundial de constructores ojo que es un actor que no estaba invitado y puede ser decisivo llegan unas carreras en las que además en las que ferrari generalmente suele ir muy fuerte próxima cita inicio de la gira asiática baku gran premio de azerbaiyán circuito urbano circuito muy rápido y de nuevo con el título algo que parecía imposible hace unas carreras muy abierto